El alza de la gasolina y las tarifas de energía eléctrica son un duro golpe a la economía de las tienditas de la esquina, que han registrado un incremento en productos y la disminución de sus ganancias, advirtió el presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Pequeño en Mérida, José Luis Serda Leal. Pidió a las autoridades que apoyen a la iniciativa privada con menos aumentos a la gasolina y la tarifa de energía eléctrica, pues ya no pueden hacer frente a esta situación. Para todos pinta mal, porque al subir los insumos se les sube a ustedes también y eso que refleja en su bolsillo también. Entonces, como siempre digo y es la palabra repetitiva mía, es una cadena, a todos nos perjudica, pero pues es parte de las políticas, esperemos que nos ayuden a salir más adelante, pues que no nos suban tanto los aumentos en la luz y en las gasolinas, porque eso nos afecta, es lo que más nos afecta. Destacó que en cuanto al pago de energía eléctrica, este representa la mayor parte de sus ganancias y en los últimos meses ha incrementado desde un 10 y hasta un 50% la tarifa de este servicio. Pues mira, si una tienda pagaba mil pesos, ahora paga dos mil pesos, ¿sí? O sea, se incrementó bastante fuerte. Este, me comentaba, ayer tuvimos, este, estuve en un evento en el que decía un empresario, dice, nosotros pagábamos 150 mil pesos de luz, ahorita pagamos 250 mil pesos, ¿no? Entonces, si te imaginas lo que incrementó, entonces todo eso, pues no nada más nos pega al pequeño comercio, también a los grandes empresarios. ¿Pero que no se se va a envermar con este tipo de incrementos, no? Pues sí, porque, pues te digo, no lo esperábamos y realmente, pues todo eso hace que bajen nuestro, este, pues nuestros, este, reservas de dinero para poder trabajar. Señaló que ante esta situación, la Canacope redoblará los talleres y cursos de capacitación a sus afiliados, con el fin de hacer más competitivas estos comercios.